Miembros del Gobierno, miembros de la Corporación Municipal, saludar también a nuestra hija predilecta, que está por ahí, Angelita, muchas gracias, a nuestro hijo predilecto, Paco Cepero, a los representantes de las Peñas y, como no, también muy especialmente a Manuel Martín y Antonio García. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y un saludo a todos y a todas las que esta tarde nos acompañáis. Estamos celebrando el Día del Flamenco, coincidiendo también con el undécimo aniversario de su declaración como Patrimonio Material Cultural por la UNESCO. Y en esta ocasión será Manuel Martín Martín, al que le agradecemos de verdad que esta tarde nos pueda hacer, nos pueda leer ese manifiesto, que lleva además por título el Flamenco Patrimonio Material de la Humanidad. Para nosotros el Día del Flamenco en Andalucía tiene un significado muy especial, puesto que sentimos el flamenco como seña de identidad de nuestra ciudad, como expresión artística con la que nuestra ciudadanía canta, baila o toca, según sus sentimientos. Y también un día que hemos celebrado en la mañana, pues fuera, quiero decir que hoy ha habido un acto muy entrañable y muy bonito en la Diputación de Cádiz, que a la paquera esa medalla de oro que se le concedió hace muchísimos años no la había recibido ni siquiera la familia. Y esta mañana hemos podido, bueno, yo creo que hacerlo de una forma de un cariño y sobre todo viendo allí por la familia todo el arte que lleva la familia, que los genes de la paquera ha dejado en sobrinos, en sobridas y en sobrinos nietos. También, ¿no? Manuel Morado ha sido distinguido en Sanlúcar y por tanto, como podemos ver, nuestros artistas jerezanos y jerezanas, pues también estando, siendo los principales protagonistas de este día en las ciudades vecinas. Nosotros ya sabíamos lo valioso que es flamenco antes de la declaración de la UNESCO, porque el flamenco está en todos, yo creo que los momentos importantes de la vida de los jerezanos y de las jerezanas, en nuestros momentos de celebraciones, en nuestras fiestas, en nuestros momentos de ocio, en cualquier ámbito de la vida. Sin embargo, yo creo que la declaración oficial, pues vino a respaldar nuestro convencimiento y a darnos esa fecha o esta fecha para celebrar la vida y la buena salud de una de las expresiones artísticas más antiguas de Europa. Pero al mismo tiempo que disfrutamos de esta efeméride, tenemos que reflexionarnos sobre el tesoro que tenemos entre las manos como parte integral de nuestra cultura, que debemos seguir conservando, dignificando y promocionando. Jerez lleva a gala ser la cuna del flamenco, un título que le pertenece por derecho. Como por derecho le corresponde ser la sede del próximo Museo del Flamenco de Andalucía, que como sabéis, van a empezar ya las obras, así lo anunció la semana pasada la delegada del Gobierno de la Junta. Y, bueno, eso también que vamos a tener aquí, esa joya, recae también en nosotros la obligación de importante de salvaguardar el flamenco y estar en la vanguardia en lo que se refiere a la difusión, a la promoción, a la transmisión de ese legado a las futuras generaciones y al resto del mundo. Por tanto, tenemos una responsabilidad también en esta ciudad. Pero creo que llevar esta responsabilidad es un lujo y, al mismo tiempo, una ardua labor que no corresponde a todos los miembros de esta gran familia que tenemos. Voy a esperar un poco. ¿Está en todo el mundo ya? Sí, ¿no? Que está llegando mucha gente. Gracias. Gracias. Creo que hoy, en el Día del Flamenco, es el momento de agradecer el amor que ponéis a todos los que hacéis, a los intérpretes del cante, del baile, de la guitarra y de las palmas. Gracias también a las academias, a los profesores y a las profesoras que tienen en sus manos cada vez más generaciones queriendo aprender flamenco. Algunos porque quieren ser futuros artistas, pero otros porque quieren llenarse del conocimiento de lo que es voluntariamente como hobby para poder saltar y bailar y hacer suyo lo que es el arte flamenco aquí. Quiero agradecer también la labor a la Federación y a las peñas flamencas, a los productores, a los empresarios, que hacéis posible los espectáculos, a los medios de comunicación también y a los críticos, ¿no? Que sin ellos, bueno, pues yo creo que hacen el buen reconocimiento de, por lo menos, de la crítica del flamenco de Jerez que siempre nos pone a la altura a la que estamos. Y, cómo no, muchas gracias también a las instituciones y a las entidades, tanto públicas como privadas, en nuestro caso y en particular al Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, a la Clátedra de Farmacología, a la Junta Andalucía, a la Diputación Provincial y a la Universidad de Cádiz, con la que entre todos hemos conseguido consolidar una oferta oficial y de calidad en el nivel de progrado en las enseñanzas regladas del flamenco mediante una programación académica muy completa. Nuestro agradecimiento también a los estudiosos, que veláis por esos archivos, por los antiguos registros, por la pureza de este arte y que impulsáis el flamenco para que siga siendo de todo el mundo y de todos aquellos que se paran y que quieren escuchar. Y, cómo no, muchas gracias a la afición que llena las butacas en los espectáculos, que compran los CDs, que escuchan música, que aprenden y que comprenden mejor y que se deleitan con el trabajo de los artistas. Gracias a todos vosotros y a todas vosotras, el flamenco vive y no hay que cejar ante este esfuerzo. También desde el Ayuntamiento nos sentimos muy orgullosos de trabajar sin descanso para fomentar el flamenco de Jerez, dentro y fuera de nuestra frontera. Quiero agradecerle la labor a la delegación que preside Paco Cama, a toda esa delegación, a la unidad de flamenco. Somos conscientes del gran talento de nuestros artistas y sabemos que para que el flamenco siga creciendo es necesario que todo ese talento se vea reconocido como merece en el ámbito cultural y también económico. Por eso el flamenco es una línea de trabajo desde el Gobierno municipal y por eso hemos creado todo lo que es una programación importante que en este año, o mejor dicho, en el año y medio que hemos llevado de pandemia, en el que no había actuaciones para muchos artistas de Jerez, que son muchísimos los que se dedican a esto, buscamos una fórmula que era la de a través de las peñas tuvieran ellos en sus manos las posibilidades de darle muchas oportunidades a los artistas. Lo hemos hecho con las peñas, lo hemos hecho desde la propia delegación, desde Fundarte, por eso hemos implementado mucha actividad del flamenco, mucho espectáculo del flamenco. No solo porque creemos en él y tenemos que dinamizarlo, sino porque era una oportunidad que le dábamos a nuestra gente, a nuestros artistas, de poder trabajar en unos años en un momento complicado para ello. Seguiremos trabajando y esperemos que el año próximo podamos seguir ayudándonos en esa materia. Así que, bueno, sabemos que el flamenco es algo genuino y valioso y entre todos tenemos que continuar velando para que continúe cada vez yendo a más. No sé si nuestro orador de hoy, seguro que sí, Manuel Martín Martín, está de acuerdo conmigo en todo, en casi todo lo que afirmo. En cualquier caso, decir que para nosotros es un placer tenerlo hoy aquí. Como ya sabéis, un gran estudioso del flamenco, escritor y crítico, un hombre que ha dedicado su trabajo periodístico al flamenco en numerosos medios de comunicación, como Encope, Diario 16, La Cadena Ser, El Correo Andalucía, El Mundo o también, entre otros, perdón, la revista flamenca Candil. También ha sido ponente en muchas universidades, ha desarrollado a lo largo de su trayectoria una profunda labor de investigación en torno al mundo del Cartejondo y está considerado uno de los críticos más flamencos, más prestigiosos del país, así como un fiel defensor de la dignidad y el rigor. Forma parte de varias instituciones académicas, ha realizado labor pedagógica en colegio, en instituto, qué importante es eso, ¿verdad, Manuel? Y ha recibido numerosas distinciones y premios por su labor a lo largo de 40 años de profesión. Así que yo creo que sin más, porque estamos todos deseando de escuchar este manifiesto, le doy la bienvenida, le vuelvo a agradecer que esté aquí con nosotros, porque es todo un privilegio, y le doy la palabra para que él pueda hablarnos de ese manifiesto a favor del flamenco. Muchas gracias, Manuel. Ilustrísima señora alcaldesa, presidenta de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la Frontera, miembro de la Corporación Municipal, Federación Local de Peña Flamenca, hago un destacamiento muy especial a mi amigo Antoñín, Antonio Benítez Manosalva. Algún día contaremos cuándo, poco menos, que no iban a pegar, porque le dimos un premio a Moradito Chico, donde ha quedado ya aquello. Aficionados cabales, artistas, representados magníficamente, con la maestra Angelita Gómez, Paco Sepero, Mateo Soleá, el Huilo, amigos que habéis venido del puerto de Santa María, mi admirada Silvia Heredia, en representación del ayuntamiento de mi pueblo. Señoras y señores, saludos cordiales y muy buenas tardes, noche. Agradezco de entrada a Mamen Sánchez su presentación y se la agradezco desde el fondo de mi corazón, porque para sus palabras mi corazón no tiene fondo. Como tampoco titubea para felicitar de manera muy cordial a mi amigo Antonio el Platero, por tan merecido reconocimiento. Ni tiene dudas mi corazón de lo que es un manifiesto, que, como decía Demófilo el padre de los Machado, un manifiesto no es una alabanza, que es agradable, pero que no sirve para nada. Tampoco un manifiesto es una loa, de la que todos conocen sobre esta bendita tierra. Pero sí va a ser, por el contrario, un alegato para evidenciar que si el futuro es la enfermedad del presente, es porque el flamenco es el gran fracaso de la política cultural en España. De ahí que me proponga analizar la situación del tejido asociativo, fundamental para el diagnóstico de la eficacia de una política de recursos y de oferta cultural y para dar a conocer los problemas que afectan a quienes se dejan la vida en los escenarios y eligen el flamenco, porque el flamenco, amigas y amigos, es vida. En este ir más allá de la superficie de la teoría para aplicar la praxis de los datos como materia prima de la información, recordemos que el 16 de noviembre de 2010 el flamenco obtenía en Nairobi, Kenia, su máximo reconocimiento internacional al incluirse en la lista representativa del patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO. Un año después, como saben todos los presentes, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se declaró el 16 de noviembre como Día del Flamenco en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía. Así llevamos, por tanto, 11 años celebrando el Día del Flamenco. Pero toda conmemoración se sustancia en los recuerdos, porque pese a las proclamas de los que no se habían leído los preceptos para tal catalogación, quien les habla fue el único crítico que no los celebró, ya que como titulé en El Mundo, en mi periódico, ganan pocos, pierden casi todos. Y el tiempo ha venido a darme la razón. La UNESCO dijo sí a una música con proyección internacional desde mediados del siglo XIX, cuando aún no había nacido la UNESCO. Algunos lo festejaron con champán y jolgorio. Parecía que por fin nos autorizaban a decir que somos lo que sabían hasta los tontos de Babero, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Menos mal que uno pensaba que el organismo internacional decidió incluirnos en la lista no por el subnivel mediático del sol, la sal y el son que Canal Sur emitía por entonces, la nuestra, sino porque el flamenco es la decantación de la historia de Andalucía. Estaba, por tanto, moderadamente de enhorabuena porque se dio carácter oficial a lo evidente. Pero eso no encubría nuestra carga de complejo, porque poner en igualdad los valores históricos, culturales, identitarios e incluso comerciales del flamenco con los castel de Cataluña, el canto de la Sibila de Mallorca, la marimba sudamericana o la setrería era rebajar su prestigio a fin de disfrazar la realidad en su beneficio. Ítem más. Se ha escrito y hablado hasta la saciedad de las bondades de esta nominación. Incluso se ha resaltado en grandes titulares las subvenciones y el futuro bienestar de los flamencos, pero en la realidad desmonta todas las campañas de propaganda y contradice los titulares interesados de los medios adictos. Analicemos, por tanto, esta situación. En los previos a la catalogación, mientras que la Agencia del Flamenco daba en 2009 más de 2,5 millones de euros de subvenciones a los de siempre, las peñas flamencas, por el contrario, que sumaban entonces 315 en Andalucía, solo recibieron 250.000 euros, la décima parte, y los festivales flamencos de la canícula 135.000 euros, es decir, la decimonovena parte. Una mirada a los Boja, de 2007 a 2009, delata mismamente que el mayor porcentaje de las subvenciones dadas, que se aproximan a los 4 millones de euros, fueron a parar a las empresas que representan únicamente a una docena de artistas mediáticos. Sí, los que están en la mente de todo. De lo que se colige que la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco no cesaba de extender en cada proyecto un ere de extinción de la población flamenca. Pero, como dicta la ley de Murphy, con la matraca del patrimonio inmaterial de la humanidad, hemos ido a peor. En 2013 las subvenciones al tejido asociativo fueron de 65.000 euros. Pero, ante el anuncio de las elecciones al Parlamento de Andalucía, en 2018 estas subvenciones fueron de 120.000 euros. Este año de 2021 se han reducido, en cambio, a casi la mitad, a los 65.000 euros de 2013. Y la semana pasada la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales anunciaba, a mayor INRI, anunciaba a los flamencos que los que quisieran participar, cito literalmente, en los actos del 16 de noviembre no tendrían contrapestación económica alguna. Es decir, señoras y señores, que vamos para atrás. Porque de 65.000 euros, los que le citaba, estos son para un total de 327 peñas flamencas y una larga treintena de asociaciones culturales, que esas no se cuentan. De lo que se colige, que sale cada una a 180 euros, incluidas entre ellas las 43 peñas federadas de la provincia de Cádiz, de las que el 28% conforma mi admirada Federación de Peñas Flamenca de Jerez de la frontera. Asimismo, si se comparan estos 65.000 euros para toda Andalucía con los 60.000 euros que el Ayuntamiento de Jerez ha aportado a la Federación Local de Peñas este año, más los 20.000 con los que ha colaborado con la Federación Provincial para la contratación de artistas jerezanos, la perspectiva flamenca permite la crítica, pero la comparación solo admite una concluyente reflexión. Las políticas de la Junta de Andalucía no solo no reducen el poder adquisitivo de la gran población flamenca, sino que son inaceptables por su ineficacia en la gestión y por su arbitrariedad en el reparto, lo que ha llevado al aumento enriquecedor de unos pocos, a cambio, por un lado, provocar en el género la mayor caída de consumo en los pueblos de Andalucía, por ejemplo, en el mío, y de otro, sumir al sector en una crisis que se ahonda en cada ejercicio económico. La situación es, pues, insostenible para las peñas, que no pueden, de esta manera, garantizar su futuro, pero también es insostenible para el 90% del colectivo flamenco, de la población flamenca. Y se agrava aún más si reparamos en el segundo ámbito de actuación, en los festivales de verano. Los festivales de la canícula, y aquí no entra ni el festival de la fiesta de la bulería, ni lo que se haga en la Bienal y el flamenco en FAIR, ni en la suma flamenca, no, no, no. Entran los festivales de los pueblos de nuestra comunidad autónoma, que es de los que viven, el 93% de la población flamenca, no lo olvidemos. Pues bien, en los festivales de la canícula pasaron en Andalucía de 285 antes de la muerte en 1983 de su impulsor, el primer hijo predilecto de Andalucía, Antonio Cruz García, Antonio Mairena, a 191 el año de la Expo, y a 87 en 2008, que fue el año que arranca la primera crisis, habiéndose celebrando en 2021 poco más de medio centenar. Todos ellos subvencionados por la Administración Pública, con una dotación económica de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de solo 40.000 euros, con los mismos cabeceras de cartel, y en no pocos de ellos sin ajustarse al cumplimiento de la Ley de Espectáculos Públicos y de Actividades Recreativas de la Consejería de Justicia Interior de la Junta de Andalucía. El tercer ámbito de actuación son los tablaos. Los tablaos quedaron sin espacio y sin turismo, sus dos flujos principales, sin ayudas directas y sin medidas fiscales. El aumento de la velocidad ha crecido por consiguiente exponencialmente en el colectivo artístico. Y si la pérdida de trabajo es tan clara como oscura han sido las intenciones, y parece que van a seguir siendo, de la COVID-19, no hay que ser visionario para constatar que aquel triunfalismo exageraba los beneficios de la nominación. Once años después, todo el sector cultural ha llegado a la convicción de estar ante el timo de un tocomocho ya incorporado a los libros de historia, en los que reza cómo el flamenco no ha ganado absolutamente nada con su catalogación. Todo ha quedado reducido a un logotipo para la cartelería y, por supuesto, a un término más en el inventario de la Unesco, un organismo que no es la panacea de la productividad, ni tampoco es el elixir alargador de la vida flamenca, por más que haya consignas que, de manera torticera, señalen lo contrario. La garantía de las soluciones, a mi modo de ver, solo puede partir, por tanto, de la norma institucional básica de nuestra comunidad autónoma. Es decir, de lo que siempre olvidamos todos los andaluces. El artículo 68.1 del Estatuto de Autonomía, que dice así, corresponde a sí mismo a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de conocimiento, conservación, investigación, tan abandonada, formación, más abandonada aún, promoción y difusión del flamenco como elemento singular del patrimonio cultural andaluz. Blanco y en botella. Las soluciones de este hecho es decir que, once años después, la Junta de Andalucía aún no ha materializado ni tan siquiera todo lo que se prometió en 2010 a la Unesco. Y las soluciones, bajo mi punto de vista, de este hecho diferencial de la cultura andaluza, dependen, por tanto, de la Junta de Andalucía, que ha de aplicar medidas para preservar la dignidad flamenca, pero la de todos, no la de un sector, no las que estuvieron los artistas que estuvieron antes con el PSOE y ahora están con el PP, no, la de todos, sin ideología de ningún tipo, midiendo y sopesando la calidad artística, no la fotografía, que eso ya nos indigna, sobre todo a los que pagamos nuestros impuestos. Tenemos que optimizar los costes, impulsar la iniciativa privada y hacer de los fondos un elemento articulador de las idoneidades básicas en la enseñanza y, en consecuencia, un factor dinamizador de las competencias curriculares de la educación primaria y secundaria. Lo contrario será seguir como estamos, esto es, pregonar en el desierto las quejas de un disidente como yo y ver agonizar el flamenco base mientras el grueso de las ayudas van a parar, insisto, a los mismos amigos de siempre. Sí, señoras y señores, porque en estos once años, pese a las proclamas de los opinadores de cabecera, se ha fomentado la desigualdad porque la calificación no sirvió para ampliar oportunidades, sino para aislar a los que no estaban en el grupo de los afines. Once años después, la semilla llega a los mismos surcos. Han pasado once años y me siguen aburriendo los vendedores de ingenuidades que rozan la necedad. Si queremos perdurar, urge, pues, implantarlo en el proceso educativo. Hay que reconocer la especificidad del sector cultural. Hay que hacerlo, pero subrayándolo que es un bien esencial en Andalucía. Hay que hacer de la gestión un requerimiento de exigencia y que el compromiso político busque el fondo último de la copla. En este punto, después de que la COVID-19 haya marcado un antes y un después en todas nuestras vidas y cuando aún carecemos de un marco jurídico que dignifique la procesión, el Estado del Flamenco se refleja en la única encuesta conocida al día de hoy, la realizada por el Sindicato Unión Flamenca, justo hace un año, y que para sonrojo de todos arrojó los siguientes datos. El 82% de los encuestados tenían como única fuente de ingresos el flamenco. De estos profesionales, el 80% residen en Andalucía y no contaron con ayudas directas ni medidas efectivas y urgentes para paliar la situación. Cuando hacen su contrario, tuvieron que seguir pagando hipotecas de sus casas y los préstamos solicitados para la producción de espectáculos. Pero es que hay más. El 63% no han recibido ningún tipo de subsidio, por lo que tuvieron que pedir ayudas a las familias, a las amistades, a los vecinos, a Cáritas y hasta al Banco de Alimentos. Lo que explica que el 96,2%, es decir, todos, creen que en España al flamenco no se le dota con la promoción y los recursos propios de un bien patrimonio inmaterial de la humanidad. A este tenor, este año me permitirán ustedes que en lugar de celebración, les hable de reflexión. Estamos en un momento clave porque, por muchas razones que haya para mentir, hoy traigo una mejor para decir la verdad, la de ser honesto con la cultura de mi tierra, digno con la encomienda del ayuntamiento de una ciudad que tantas horas de sueño me debe y a la que tanto le debo, Jerez de la Frontera, y ser honrado con un público muy caro que no merece palabrería barata. Porque las desgracias reseñadas a un colectivo que no estaba preparado para sortear la ola de la crisis y que se ha visto abocado a reinventarse en labores para la que no está capacitado, a una confederación de peñas flamencas de Andalucía que tiene una deuda con la hacienda pública andaluza de 300.000 euros, o a un tejido asociativo que se ve seriamente afectado por exiguas subvenciones de las veleidades políticas, se une la legendaria france de don Miguel de Cervantes cuando la puso en boca de don Quijote de la Mancha. Con la Iglesia hemos topado. En este caso, con los vampiros de la cultura andaluza, con la Sociedad General de Autores y Editores Españoles, la SGAE, que llevó el pasado 6 de septiembre a la Federación de Peñas Flamencas de Sevilla ante los tribunales de justicia. Acto procesal que va a afectar muy gravemente a las peñas flamencas de toda Andalucía si no lo contempla el anteproyecto de la ley andaluza del flamenco y diferencia lo que es el repertorio popular, el de la tradición andaluza, de la interpretación de los autores integrados en la entidad. Las peñas, como centros culturales de interpretación del patrimonio histórico de Andalucía, han querido llegar a un acuerdo con la SGAE, pero con esta entidad privada, cuya prioridad es recaudar, resulta imposible. En sus criterios no figuran los de aplazamiento ni fraccionamiento, como en la agencia tributaria, así que se prepare la Federación de Peñas Flamencas de Jerez y, por ende, la Confederación de Peñas de Andalucía, porque van por ustedes. La SGAE, sin embargo, es una entidad que no está para dar lecciones, pues debiera reclamar el canon de aquellas obras protegidas que pertenecen exclusivamente al repertorio de sus autores y no a las que son de dominio popular, de dominio público, o las compuestas arreglando las que proceden del origen popular. Pero, aun así, la voracidad de la SGAE no tiene límites. Todo su afán es meter la herencia de la tradición popular en un gexel a fin de engordar su natural propensión a la cobranza. Por eso demandó a la Federación de Sevilla, por promover la cultura popular andaluza. Y lo hace porque, para esta sociedad, el flamenco es un género genuinamente de autor y no admite, por tanto, el vocablo, el término popular, al considerar que se utiliza de manera demagógica, que es como decir que las peñas, nuestras peñas flamencas, desprecian los derechos de autor y se salta en la ley de propiedad intelectual. Esa ley, por el contrario, sí permite que la SGAE registre las obras musicales que proceden del folclor andaluz, a parte de que la propia entidad tiene registradas piezas anónimas que no tienen beneficiarios de derechos de autor, pero que obran de autor original del siglo XX y no como versión o adaptación, ya que las cataloga como de dominio público. La amenaza no es, pues, cosa menor. Y no porque las manzanas caigan de los árboles, sino porque aquí no se mueve una hoja cuando revelamos que el pronunciamiento pericial de la demanda lo hace el flamencólogo y empleado de las GAE, José Manuel Gamboa, homenajeado encima por las peñas flamencas, aun siendo el redactor del informe para el abogado de la acusación contra las peñas. Y en el que argumenta que, abro comillas, el flamenco es un género que se basa, entre otros aspectos, en la recreación que realiza un determinado artista de una obra compuesta con anterioridad, con autor y fecha de creación. Y tanto. Cualquier subterfugio con tal de recaudar. Todo vale. Porque, amigas y amigos, la GAE cobraba inmoralmente, al menos hasta 2009, incluso por el himno de Andalucía. El vito, que es del siglo XVII, no había existido aún la GAE, también es para la GAE de dominio público y, a su vez, está registrado por autores originales, como, por ejemplo, Santiago López Gonzalo, que murió en 1906, cuando es Federico García Lorca quien lo graba en 1931 en su colección de canciones populares antiguas. Es, además, la propia GAE la que contempla la danza bolera El oré de la curra, que, como saben, como sabe la maestra, es del siglo XVIII, documentado en los albores del siglo XIX, pero es que, además, es de autor anónimo, tanto de dominio público como registrada, entre otros, por Carlos Castellano, nacido en 1904. La Jota Aragonesa, que nosotros cantamos aquí por alegría, la virgen de Pilar Dice, que quiere ser francesa, que quiere ser capitana de las tropas aragonesas, bien, es de un actor llamado Navarro y la GAE la tiene registrada a nombre de José Juan del Águila Ortega, autor que también tiene a su nombre el vitancico anónimo del siglo XIX, Campana sobre Campana. No termina aquí la cosa. Los romances bajo andaluces de autores anónimos de los siglos XII al XV y a los que los gitanos dieron forma en la Baja Andalucía están registrados a nombre de autor, como, por ejemplo, el romance del conde niño, que lo tiene registrado el madrileño Monifacio Gil García, que falleció hace cuatro días, en 1964. El romance de las tres cautivas está registrado por Fernando Carranza Romero. El romance de Gerineldo es propiedad, entre otros, del compositor Santiago Berzoza, que falleció en 1982. Y el romance de Bernardo El Carpio, que lo registró el guitarrista Antonio Arena. Todos hemos conocido a Antonio Arena, ¿verdad? Eso es, falleció hace bien poco, 2008. Y, además, es que el propio guitarrista Ceutí, tan espabilado fue, que registró incluso la cabal del Silverio. Pero, vamos a ver, si Silverio lo hacía en 1831, ¿a qué estábamos jugando aquí? Pero es que ya, estando en Jerez, les diré que Antonio Arena también registró el Siempre por los Rincones. ¿Le suena a usted? De verdad, la sequirilla de Manuel Molina, que grabó Manuel Torres, como yo me encargué en el estudio que hice de la discografía de Manuel Torres, en 1909. 20 años antes de que naciera el guitarrista. Y ya que asoma la guitarra, bueno, pues recordemos, por último, que aquí están las letras tradicionales del tío Borrico de Jerez, que, por cierto, pasado mañana le hacemos un homenaje con la Palma de Plata de Algeciras, ¿no? Bueno, pues estas letras están firmadas por García Vizcaíno, que, como saben todos, es Félix de Utrera. Pues bien, si popular es lo reconocido por el pueblo, lo que se divulga en las peñas flamencas, está basado en lo popular. Y el artista lo divulga cada vez que lo interpreta. Pero no, la EGAE interpreta dominio público o de autor según el saber y entender del empleado recaudador, que vaya usted a saber si asistió a los recitales vinculados a la denuncia. cosa difícil de digerir porque generalmente los informantes de la EGAE toman nota y cierran la puerta por fuera. Pero la EGAE además se contradice. Lo dejó claro el amigo en el recuerdo Luis Maravilla, que fue el primero, el primer artista flamenco, guitarrista, como saben todos, en reclamar los derechos de autor. Y la sociedad de autores le dijo que no se lo concedía porque eran temas populares. a lo que le respondió Luis, la sociedad, la soleá es popular y el fandango, pero las falsetas que les meto, esas son mías, sin duda, pero solamente las falsetas, no el toque, el cante por soleá ni el de por fandango. Ahí es donde está el error. En el argumentario de la EGAE para la denuncia aparecen igualmente las cantillas de la mejorana que las incluyó Carmen Linares en su antología de la mujer en el cante curiosamente con el asesoramiento de Gamboa, con posición que saben ustedes que no puede generar derechos porque la mejorana es del siglo XIX. Y así todo. De lo que se colige como la EGAE con la autorización de los gobiernos, de todos los gobiernos de España, la quiesencia del Instituto Andaluz del Flamenco que revalida la persecución sistemática a las peñas flamencas de Andalucía al haber acogido en su seno a la EGAE ayer día 15 y hoy día 16 para celebrar el Día del Flamenco y además se ha apropiado de la herencia musical de Andalucía, de sus creadores y hasta del coplero tradicional del flamenco, nutrido de los jugulares que desde el final del siglo XVIII han encerrado su vivencia en los estrechos rincones de una copla por la que hoy cobran estos listos a las que solo les basta con cambiar una palabra para recristar la copla a su nombre. Les podría nombrar ahora mismo un abecedario completo de todas las letras populares que conocemos de nuestros cantadores de los erezanos por ejemplo a canelita y a clavo me huele tú a mí y hubo un listo que le puso adra porque el que no huele a canelita y a clavo no sabe tingui y latina el tío a su nombre como el cemento a esto se le han llamado siempre en el colectivo flamenco mangazo. Dicho esto me viene a la memoria el amigo en el recuerdo Juan Alberto Fernández Bañul catedrático de literatura escritor que fue asesor de flamenco de la Junta de Andalucía que en su libro Poesía flamenca lírica en Andaluz esclarece lo que les estoy diciendo dice decía el amigo Juan Alberto Fernández Bañul hay que denunciar el proceder deshonesto de algunos letristas que no son verdaderos poetas creadores sino piratas que expolian las coplas tradicionales populares arrogándose una autoría indebida o adulterando otras de ellas con la adición o sustitución de elementos de esas coplas firmando el resultado y hurtando en beneficio propio lo que es patrimonio común. La EGAE no obstante insiste y da por hecho que el repertorio de los artistas flamencos giró en torno a la interpretación de obras musicales de autor pero si es irrebatible cuanto acabo de exponer se preguntarán ustedes ¿y por qué van de vampiros a chuparle la sangre a las peñas flamencas? Pues muy fácil porque saben del sabor de los glóbulos rojos desde que tiraron a la carencia de los hondos con las letras de demófilo. De esto y otros asuntos he querido hablar con la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico Patricia del Pozo Fernández desde que tomara posesión a finales de enero de 2019 su respuesta fue siempre la misma no te preocupes lo hablamos y así una y otra y otra vez la misma respuesta e incluso le hice llegar mis propósitos al propio presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno y hasta hoy en que aún continuamos con la dirección del Centro Andaluz de Flamenco de Jerez descabezada. Hemos estado año y medio sin dirección en el Instituto Andaluz de Flamenco tras el cese de Ricardo Pachón y se nombra en octubre de 2020 a un Consejo Asesor de Flamenco con miembros que no lo huelen ni en las carpetas de los discos. Pero eso sí se ha redactado un anteproyecto de ley andaluza del flamenco cuya validez rechaza por de pronto la Confederación de Peña Flamenca de Andalucía porque el texto confunde asociación cultural con sociedad mercantil cuidado con esto cuidado con esto la Asociación Cultural Siglo XXI que preside Pedro María Peña junto a Tomatito la Macanita Juan Parrilla o Pastora Galván entre otros muchos han presentado una enmienda a la totalidad me he enterado hoy mismo que la Federación local de Peña Flamenca adjunta también una enmienda de Jerez una enmienda a la totalidad y la Asociación de Artistas Flamencos la cuestionan dado que los profesionales de la docencia se enfrentan en el marco académico a un obstáculo generacional en cuestión de titulaciones sin ir más lejos recuerdan ustedes la polémica que Paco de Lucía Manolo Sanluca un Paco Sepero un Manuel Morao no podían dar clase en un conservatorio de guitarra y la podía dar el manco de la esquina esto funciona así bien digo que se enfrentan en el marco académico a un obstáculo generacional en cuestión de titulaciones y en el marco laboral el anteproyecto no cubre las necesidades del sector ni palianas negligencias que actualmente acontecen y para redondear la cuadratura del círculo seguimos sin que se mueva un dedo acerca de la alarmante denuncia que en junio de 2019 lanzó a los medios el consejero de Presidencia Administración Pública e Interior y portavoz del gobierno andaluz Elías Bendodo en la que criticó el auténtico disparate de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales que contaba con un presupuesto de 24 millones de los que 18 eran para pagar nóminas de 483 empleados 5 millones para gastos generales por lo que solamente quedaba un millón para la acción cultural demeritar por tanto los esfuerzos del tejido asociativo es desviar la atención y buscar culpables donde no los hay cuestionar a todas las administraciones es escopir para arriba sin duda inculpar a los artistas modestos a los artistas que se están partiendo el corazón en los escenarios como está aquí el Huilo Mateo Soleá y cuantos están aquí presentes ¿verdad? es de un cinismo inadmisible el problema radica en la inerte y deficiente cultura política no en los ideales políticos yo en eso no entro sino en las normas operativas de aquellos gobiernos que denotan una ignorancia que raya el esperpento sí amigas y amigos nuestros garantes culturales son felices dentro de su analfabetismo flamenco y cumplen el cliché que afirma que cuanto menos conocimientos tengan mayor es la posibilidad de que se sientan cómodos con su entorno lo que me permite abordar el último tramo del manifiesto el flamenco como hecho diferencial de la cultura andaluza hace justo dos años y nueve meses dijimos en este mismo claustro cuando se nombró hijo predilecto a Paco Cepero que la cultura de los pueblos se mide por el grosor de polvo que guarda la biblioteca mental de nuestros dirigentes y hoy decimos que si la cultura flamenca es la máxima expresión del pueblo andaluz debiera de ser también una de sus máximas preferencias caso contrario la incultura flamenca será como así sigue siendo una de las mayores desgracias de Andalucía y para saber de su importancia bueno será que le recuerden esta efeméride es tan señalada que si el flamenco es en la actualidad el producto andaluz más demandado y se le asigna en consecuencia un papel determinante en la industria cultural andaluza es porque es un fenómeno artístico de naturaleza musical de primer orden es la punta de lanza a ver si nos enteramos de la marca España pero también porque se trata del género que mejor penetra en el tejido cultural del pueblo y trasciende sus límites hasta alcanzar otras esferas artísticas y culturales lo que explica que su expansionismo llegue a la pintura la escultura el cine el diseño de moda la literatura o en general cualquier tipo de expresión artístico-cultural pero si entre las citadas hay una manifestación cultural que ha estigmatizado a España y otorgado a los flamencos y a los andaluces en general la falsa imagen de un pueblo festivo poco amante del trabajo pasional y arcaico esa es el cine aunque ya Carmencita la más importante bailadora del último tercio del siglo XIX en los Estados Unidos fue grabada en 1894 por el kinetoscopio de Tomás Alva Edison la presencia del cine en el flamenco no es cualidad imputable al interés de los cineastas por los hondos como bien lo confirman todos los cortometrajes y film su siguiente tendríamos que esperar al año 46 1946 para contemplar pasión gitana con el baile de Carmen Amaya a la que le siguió tres años después el rey de Sierra Morena con la pareja de Antonio y Rosario y sobre todo Duende y misterio del flamenco de Edgar Neville que 69 años después sigue siendo la guía de los cinéfilos pues contó con Antonio y Pilar López Aurelio Sellé Antonio Mairena Fernanda y Bernarda Dutrera y un largo etcétera de irrepetibles figuras en la siguiente década la película fundamental es Los Tarantos con Carmen Amaya Antonio Gade y El Chocolate cito igualmente la película Vivir en Sevilla del 78 en la que Farruco baila por soleá como diría Paco Toronjo como a nadie le importa y de ahí nos saltamos a la década de los 80 la que protagoniza Carlos Saura que realiza su trilogía con Antonio Gade Bodas de sangre del 81 con Cristina Hoyo donde baila el guito canta José Mercé y el Gómez de Jerez Carmen del 83 con Cristina Hoyo Laura del Sol Paco de Lucía y Gómez de Jerez y El Amor Brujo en el 86 con Cristina Hoyo por su parte mi amigo en los cielos del recuerdo Mario Maya que ya había protagonizado Camelamos Naquerar y Canta Gitano lleva su espectáculo teatral Aijondo al cine con el título Corre Gitano y así hasta Flamenco del 95 de Carlos Saura donde además de faltar no pocas figuras históricas tenemos que recordar que los únicos que salvan esta película fueron Agujetas de Jerez y La Paquera de Jerez los demás estuvieron como estuvieron ya en este tiempo sí, pero luego la crítica no dijo nada de eso yo me señalé y me cayeron todos los palos del mundo pero bueno para eso está bueno ya en este tiempo tengo que recordar Triana Pura y Pura de 2013 Miguel Poveda del mismo año ya son documentales Paco de Lucía la búsqueda de 2014 y por supuesto el documental de Camarón Flamenco y Revolución del 18 el de Manolo Sanlúcar el legado el de Menese y el de Se prohíbe el cante ambos del 19 este año hemos conocido el de Matilde Coral Acariciando el Aire Trance que gira sobre Jorge Pardo y participan entre otros Diego del Morao y los tres más recientes que hemos conocido son los de Fosforito el de Terremoto y el de Bambino que se llama Algo Salvaje en otro orden de cosa si ya en 1903 una cantante de ópera llamada Lola de Saavedra grabó unos tientos del niño Torre es decir de nuestro Manuel Torre tampoco los compositores españoles fueron insensibles al influjo del flamenco y de la música andaluza subrayo esto para que todos comprendamos y lleguemos a exteriorizarle a los demás la importancia que tiene nuestra cultura ¿verdad? pues bien la mayoría nacieron en el sur de España por ejemplo Ocon Manuel de Falla Turina etcétera y su música estuvo impregnada por ese sur en donde escucharon las primeras canciones de cuna los que no nacieron nuestra comunidad autónoma Felipe Pedrel Isaac Alberio Enrique Granado entre otros en la búsqueda de una identidad musical hallaron en Lojondo y Lo Andaluz un tejido nuevo cargado de una fuerza de expansión específicamente nacional por ejemplo citemos los rumores de la caleta de Isaac Alberni por ejemplo es una soleada el sombrero de Tespico pues resulta que contiene una farruca y uno fandango es importante que se sepa por el contrario la relación más compleja bajo mi punto de vista es la del flamenco con la poesía y con la literatura la literatura propiamente dicha el flamenco como señala el profesor Rodríguez Baltanás es lugar raíz y motivo de producción literaria las letras del cante no son otra cosa que poesía y poesía de la más alta hondura lírica como supieron ver y reconocer Demófiro y el usaonés Francisco Rodríguez Marín quienes a finales del siglo XIX recogieron y estudiaron las letras de los cantes flamencos como poesía folclórica esto es tradicional y popular letras cuya autoría se pierde la mayor parte de las veces en el anonimato de la colectividad y de la tradición pero que otras veces se reconocen en nombres reconocidos verdaderos aedas de la poesía flamenca autores de bellísimas coplas fueron Manuel Machado pero también y no lo olvidemos a mi paisano Manuel Balmaceda limpiador de los coches de los trenes de viajeros y autor del primer cancionero de coplas flamenca pero junto a esta producción literaria destinada a ser cantada está la literatura poesía teatro narración etcétera que se ocupa del flamenco como tema en cualquiera de sus aspectos obsérvese señoras y señores no hay ningún género musical en el mundo que atienda a todos los perfiles artísticos que el flamenco por eso el flamenco es tan poliédrico y por eso le damos tanta importancia nosotros bueno nosotros casi todos nosotros de los tres géneros literarios fundamentales es seguramente la lírica el que mejores frutos artísticos ha ofrecido en este terreno los comienzos están en el siglo XIX cuando el romanticismo hace volver la atención de los intelectuales hacia lo popular hacia lo específico de cada pueblo Andalucía se convierte por tanto de la mano de los viajeros románticos en objeto de descubrimiento y es Augusto Ferrán el amigo de Becker quien aclimata la fórmula en su libro La Soledad y dos letras aún vigentes son cien años después de muerto y de gusanos comío a gritos dirán mi hueso lo mucho que te he querido en aires de bulería por soleá estamos en Eres o esta por soleá voy como si fuera preso detrás camina mi sombra delante mis pensamientos como reacción a lo romántico aparece el modernismo la corriente poética que primero se encarga de hacer del cante y el baile materia de inspiración y expresión lírica Villa Espesa Rubén Darío o Salvador Rueda se afanan y destacan en este empeño Salvador Rueda además de componer Bailahora que es el primer dodecasílabo que se escribió en castellano nos dejó el tablao flamenco una pieza donde la maestría rítmica logra un perfecto cuadro que además curiosamente dedica a Rubén Darío pero la del modernismo es todavía una visión pintoresquista del flamenco la generación del 98 es mayoritariamente antiflamenquista aunque el arquetipo de todo fue el impresentable Eugenio Noel que llegó a perqueñar la siguiente perla abro comillas nada más inmundo que nuestro flamenquismo fermento de la descomposición de un pueblo digo el muchacho la excepción en este movimiento literario es la de Antonio y Manuel Machado en los que la influencia paterna preservó y avivió una atracción un respeto una compresión profunda de los hondos a todos nos han cantado decía Manuel en una noche de juerga copla que nos han matado pero la gran eclosión del flamenco en la literatura y la poesía su dignificación intelectual también no llega sin embargo hasta la generación del 27 es la figura de Federico García Lorca la que con todo derecho se yergue como impulsora del sentimiento moderno actual de los flamencos tanto en su vertiente práctica de organizador del concurso de Granada que el año próximo se va a celebrar el centenario como en su vertiente teórica pero también con su conferencia titulada importancia histórica y artística del primitivo cante andaluz llamado cante hondo texto fundamental en el que intenta rescatar Federico el flamenco de la atmósfera tabernaria y degradada para recolocarlo en un digno lugar como ancestro y componente fundamental de nuestra cultura en este sentido Lorca se revela contra los postulados del antiflamenquismo 98 y se agarró al término duende que hay algunos pues yo no sé lo que es el duende si tiene dos témpanos de hielo en la garganta y yo como vas a tener tu duende imposible y digo que se agarra el poeta al término duende para justificar la contribución propia del espíritu español a la cultura universal y con el poeta el cante queda no solamente dignificado sino que queda elevado a mitos a categoría antropológica a verdad profunda de la vida a partir de ahí los poetas se comprometen con la tierra de origen como Fernando Villalón José María Pemán Joaquín Romero Murube o Rafael Alberti que encuentra inspiración en la voz de José Menese a los que se suman otros como Vicente Alexandre y Gerardo Diego a quien le debemos la más cabal definición de la guitarra la guitarra es un pozo con viento en vez de agua Jorge Guillén la línea neopopulista de Rafael de León o Tomás Borrá estas telas la seguirían Rafael Montesino al que debemos por cierto una letra por soleada que todo el mundo se la ha atribuido mangaso que nadie se llama engaño dice la letra todo el que vive por dentro por dentro se va matando una letra que por cierto grabó Antonio Fernández Díaz Fosforito y así hasta Ricardo Molina que dio impulso al concurso nacional de Córdoba Mario López Manuel Alcántara y los jerezanos José Manuel Caballero Bonal Juan de la Plata y Manuel Río Ruiz con su incomparable indescriptible razón vigilia y elegía de Manuel Torres probablemente uno de los más grandes poemas de la historia de la poética flamenca incurriríamos en desafueros si dejamos a un lado a Antonio Murciano así como el cordovejo Aquil López Estrada el extremeño Francisco Salgueiro Paco Salgueiro para mí el mejor poeta por soleá que ha habido José Luis Tejada Aquilino Duque fallecido no hace mucho José Heredia Maya la ritualidad poética es motivo de interés mismamente para los arsenses Carlos Murciano y Antonio Hernández y no digamos para Juan de Loxa Félix Grande o Francisco Moreno Galván que es la rebeldía y el compromiso y que sabía de cante tanto como el que lo inventó en el apartado de la narrativa pasamos del costumbrismo romántico de un Esteban Escalderón al pintoresquismo de mi paisano Benito Magipraz que si ya también hemos dado lo nuestro por ejemplo en tanto que la novelística de posguerra incide sobre todo en lo social muy de acuerdo con la moda y los modos de la época como ocurre con dos días de septiembre de José Manuel Caballero Bonal o con el epitafio para un señorito del amigo Manuel Barrio y en el teatro pues ya reconocemos las propuestas escénicas de Salvador Tábora o Mario Maya pero si la patria de estos poetas y escritores es el dolor porque sabemos que en sus obras las emociones caminan de rodillas y la pena y la fatalidad son un desafío al escalofrío quienes nos abren los ojos para que veamos el sentido de universalidad del flamenco son las artes plásticas la pintura los grabados y la fotografía que son recursos esenciales para mostrar la compleja diversidad del género ya que ofrecen un cuadro muy vivo y funcional tanto del paisaje en que se desarrolla el hecho artístico cuanto un perfil muy sugeridor de sus principales figuras aunque las primeras muestras se las debemos a Barrutia que en 1795 perfiló a Mariana Márquez bailando el zorongo aún no existía la UNESCO y Goya que dejó un grabado de El Vito de sumo interés la figura clave del costumbrismo romántico de la segunda mitad del XIX es José Béquer padre del poeta Gustavo Adolfo Béquer y el ferrolano Genaro Pérez Villamil que representó en una litografía las ruinas del castillo Moro de Alcalá de Guadaira donde vivió mi biografía bueno uno de mis biografía el mítico Joaquín de la Paula junto a ellos figuran Antonio María Esquivel que en 1850 pintó a la bailarina gaditana Josefa Vargas Andrés Corté que por encargo de José María de Ibarra que por cierto fue el alcalde que creó la Feria de Sevilla realizó tres grandes lienzos con amplias panorámicas del antiguo Real de la Feria en el Prado de San Sebastián y con personajes que además están bailando flamenco o el portuense Francisco Lameyer que realizó las ilustraciones del libro del malagueño Serafín Esteban Escalderón Escenas Andaluzas de 1847 y que todavía hay flamencólogos que dicen que el personaje que aparece ahí es el planeta en fin a finales del XIX el realismo dominante en Europa se interesa por la identidad andaluza el cante y el baile se escenifican en los cafés cantantes y las artes plásticas ya buscan otras complejidades apareciendo artistas como Ispaleto autor del lienzo baile de Triana y José Jiménez Aranda con obra como La Juerga otro sevillano a destacar en el realismo fue Joaquín Turina padre Turina Areal padre del compositor del mismo nombre y autor del cuadro Baile en la Venta donde gitanas y payos bailan y se divierten en el exterior de una venta cercana a Sevilla y cierro esta época con el manchego Joaquín Araujo autor de la litografía El Cantaor esta es la litografía probablemente que más se ha difundido en la historia del flamenco y que aparece en diversas publicaciones y hasta en la caja de una colección muy famosa de discos flamencos pero nadie nadie insisto ha puesto al autor somos muy dados en el flamenco al mangazo y como muestra el también vasco Ignacio Zuloaga amigo de Falla y a quien debemos las obras Antonio la Bailadora o flamenca y el barcelonés el menegilo Anglada autor del lienzo Tórtola Valencia estos movimientos y ya en camino el trazo final provocan una obvia renovación de la pintura andaluza a principios del siglo XX siendo uno de los primeros Gonzalo Bilbao pero en esta evolución tenemos que citar a Fabián de Castro gitano de raza que muy joven se trasladó a Sevilla para trabajar como guitarrista entablado y servir de modelo en los estudios de los pintores aparte de Eustaquio Marín Ramos autor de la Alameda de Hércules Salón de Novedades otro cuadro muy famoso suyo no puedo obviar el nombre de Gustavo Bacariza porque además de pintor fue un famoso ceramista y dos granadinos como son José María Rodríguez Acosta una fundación lleva su nombre con un lienzo magnífico se llama Gitanos en el Sacromonte y José María López Mezquita autor del lienzo a la juerga este lo reseño porque es curioso en este cuadro de la juerga los señoritos dan la espalda al verdadero arte para convertir la reunión en una bacanal de vino y sexo a este grupo pertenece por último el cordobés Julio Romero de Torres que comenzaba en todo ejerció de cantador en un café cantante de la Unión y que participó además como jurado en el trofeo flamenco de la Copa Pavón y llegamos al primer terzo del siglo XX en el que señalamos a artistas que son los que se instalaron ya en París ellos siguen hundiendo su arte en las raíces españolas tal que Pablo Gargallo Picasso o Joan Miró que pintó una serie de retratos de bailadoras andaluzas a ellos se suman el jiennense Manuel Ángeles Ortí del que se va a hablar mucho el año que viene porque fue el autor del cartel del primer concurso de Cantejondo de Granada del 22 y además del cartel de la tercera edición de la Bienal de Sevilla Salvador Dalí que diseñó el decorado aquí vimos una réplica en el Teatro Villamarta de la segunda escena del ballet El café de Chinita y Antonio Clavé que realizó los figurines para Pilar López y Manolo Vargas Manolo Vargas no el gaditano el mexicano el bailarín en su gira por Europa y América también pertenecen a esta etapa Prieto Santo con el lienzo a la Academia del Baile del Maestro Realito el gaditano Francisco Hongeleiter con óleos como el de la mejorana Alfonso Grosso con su retrato de Juana la Macarrona Maleri Loreto de las bailadoras más guapas que yo he conocido el ilustrador de la fiesta taurina muy conocido por todos además también reseñado en los periódicos Andrés Martínez de León Carlos Ruano porque es el que mejor hizo la pintura de Carmen Amaya Roberto Domingo por su café de Chinita Sebastián Miranda con su retrato de pastora Imperio Gregorio Prieto que hizo el retrato de pastora Pavón de Paco de Lucía de Carmen Amaya y La Malena así como los grabados del jerezano que por cierto se habla bien poco de este artista Teodoro Miciano de unos grabados interesantísimos y además muy flamenco a medida que avanzamos en la segunda mitad del siglo XX los artistas plásticos ya ahondan en los entresijos del flamenco pero aquí en este caso ya aprovechan la forma aprovechan la luz los movimientos ellos son entre otros Baldomero Romero Resendi al que Manolo Sanlúcar le hizo una obra musical estrenada en el López de Vega de Sevilla extraordinaria parece que estaba viendo los cuadros y fue un expresionista extraordinario Capuleti que frecuentó el trato del maestro Antonio Mairena y del que hizo un conocido dibujo que es donde Mairena aparece con la llave de oro del cante y hay otro grupo a considerar que es el de los pintores andaluces que tienen el común denominador de ser no solamente aficionados sino que incluso son cantadores aficionados como por ejemplo Antonio Povedano el morisco Francisco Moreno Galván que por eso hacía las letras que hacía recuerdo una noche en el Alhambra de Granada una noche bueno estuvimos allí hasta el mediodía del día siguiente y fue apoteósico aquello con Francisco Moreno Galván el jerezano Juan Gutiérrez Montiel nacido en el año 34 con lienzos como el homenaje a la petenera o su originalísimo autorretrato micante y el pasense Juan Valdés aunque es de la escuela sevillana que por cierto canta por soleada de Alcalá más bien que la más bien como nadie escapa los artistas plásticos de la segunda mitad del siglo XX mantienen el flamenco en él mantienen una actitud de menor deslumbramiento por lo exótico no les interesa una prueba concluyente es Manuel Viola y el madrileño Antonio Saura a quienes sumamos Antonio Valdivieso el cordobés Pedro Bueno que retrató a Rosa Durán Fausto Olivares y Antonio Bujalanz o el ilustrador y diseñador gráfico Pedro Caravante aparte del creciente número de escultores como Venancio Blanco Jesús Gavira o el granadino Eduardo Carretero imaginero y gran retratista que modeló la cabeza de José Meneses y al que se le debe gran parte de la creación de la reunión de Cantejondo de la puebla de Cazalla eso lo dejé yo escrito en la historia del flamenco y después todo el mundo lo copió pero nunca citan al autor y eso a mí me llena de satisfacción con un cabreo pantoso pero bueno esto es como es ¿verdad? y para cerrar el ciclo cito a David Zafra del que se va a publicar ahora recientemente un libro a mí me han pedido un artículo le he hecho un modesto artículo Pepe Recachas al cantador Manuel Machuca y los óleos de Pepe Olivares que son actualmente los que se difunden en las portadas de la revista Candil que hace cuatro días se presentó ya el número 154 que además está editado por una peña flamenca que es la peña flamenca de Jaén y recibe cero euros de la Junta de Andalucía por cierto que ha cumplido 50 años la peña flamenca a esta luz la funcionalidad de estas manifestaciones culturales influenciadas por el flamenco ha de ejercer de terapeuta en esta once edición del día del flamenco reconciliarnos con nosotros mismos y hacerles ver a las personas sin conocimiento de la realidad sin saber de su pasado y de la influencia que nuestra identidad ha ejercido en la cultura española que son como un árbol sin raíces nuestra cultura flamenca es la educación que nos damos lentamente para que no nos achiquen el mundo es la terapia contra el dolor y la enfermedad que aprendimos de nuestros mayores pero también es el futuro que vivimos en el presente de ahí la necesidad de unirnos para impedir que los recuerdos se desvanezcan este ha sido pues señoras y señores mi manifiesto un alegato a favor de las peñas flamencas obligadas a abandonar sus debilidades y a levantar la voz si no quieren caer en la irrelevancia pero también una defensa a favor de nuestros actores culturales nuestros artistas sector a los que la subida de la luz ha terminado de dejarlo sin brillo en la oscuridad de la precariedad laboral justo hoy miren por donde se cumplen 76 años de la fundación de la UNESCO cuando 80 años antes de la fundación de la UNESCO el 8 de julio de 1865 ya estaba Silverio Franconetti cantando en el teatro principal de Jerez de la frontera quien les habla hace mucho que recaló por primera vez en esta bendita tierra para llenarme de ella y valorar momentos indescriptibles hasta convertirlos en memoria para que nombres como los de Juan Parrilla Diego Escabero Ripol El Rín Manuel El Bo Paco El Guapo y José María Molero no queden en la ribera del olvido 51 años después para mí ha sido un honor compartir con Jerez lo que en tanto no cambien las políticas autonómicas que nos afectan yo llamo día de la cultura andaluza y si me preguntáis por qué sois cultura os diré que cultura en Jerez es todo aquello que los libros no logran enseñar muchas gracias Muchas gracias Manuel por ese manifiesto reivindicativo muy estudiado que toca todos los palos nunca mejor dicho en el mundo del flamenco muchas gracias por sentir el flamenco y sobre todo por sentir Jerez está en tu casa ya lo sabes y has visto que se te quiere